Cambiamos de tema, las confederaciones de transporte o de trabajadores respaldarían una eventual huelga convocada por los sindicatos de transporte por los persistentes aumentos en los precios de los combustibles. Danilza Vargas nos amplía. Aunque todavía los sindicalistas aseguran que no se les ha convocado, expresan que hay razones para reclamar, señalando que el precio de los combustibles incide directamente en el costo de la canasta básica familiar. Claro que sí, nosotros estamos no solamente apoyando el reclamo que es justo de los transportistas de que se revise el tema de los combustibles, sino que estamos yendo más allá. Estamos pidiendo que se revise la ley de los hidrocarburos en la República Dominicana. Las federaciones de transporte amenazan al gobierno con realizar una huelga en 15 días si no escucha sus reclamos de modificación a la ley de hidrocarburos para replantear la forma en que se aplica los aumentos a los combustibles. Lo único que tienen es que ser comedidos en la acción y que la acción sea pacífica, que sea ordenada, pero tienen derecho a realizar la protesta que ellos consideren como gremio. Y nosotros en ese sentido, repartamos moralmente. Precisamente el sector agropecuario señala que los altos precios de los combustibles son uno de los principales elementos que impiden que las acciones en favor del campo se reflejen en una baja en el precio de los alimentos. El transporte nuestro es el más caro de toda la región. Es más, transportar un contenedor del puerto de Puerto Plata a Moca cuesta más que traerlo de Luisiana a Moca en un barco. En las últimas cuatro semanas los carburantes han mantenido tendencia a la alza en total, alcanzando incrementos por el orden de los 13 pesos. Y es que las centrales sindicales agregan que hace poco más de un mes logró un incremento salarial de un 14% solo para los salarios mínimos que ya han sido absorbidos por los constantes aumentos. Daniela Vargas, NCDN.